Música Grandísimo, es un pedazo de actor capaz de hacer cosas Tiene muchísimo matiz Brilla y tiene oscuridad Y tiene gracia y tiene dolor Estuvo a la altura Gestos minúsculos Una actuación muy contenida El tipo es una máquina Lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles El condensador de flujo Y el Oscar va a ser Y el Oscar va a ser